Mando Félix No alcanza pa' los huevos, ni para las tortillas No alcanza pa' los huevos, ni para las tortillas El carro no me prende, no tiene gasolina El carro no lo prendo, no tiene gasolina Anduve como burro, chambeando todo el día Anduve como burro, chambeando todo el día Junté un dinerito, pues ya yo lo debía Junté un dinerito, pero ya lo debía Está dura la ruina, está dura la ruina El soldo va pa' abajo y los precios para arriba Está dura la ruina, está dura la ruina El soldo va pa' abajo y los precios para arriba Y aunque no lo crea yo Y si es que mira, no vas a cajar Salí a comprar la leche al oxo de un lado Salí a comprar la leche al oxo de un lado Sobraban diez cincuenta y más lo redondearon Sobraban diez cincuenta y más lo redondearon Antes tomaba whisky y tiraba mucha barra Antes tomaba whisky y tiraba mucha barra Y ahora no me alcanza ni para la caguama Y ahora no me alcanza ni para una caguama Está dura la ruina, está dura la ruina El soldo va pa' abajo y los precios para arriba ¡Hoy no más!